Señor, gracias porque nos ha traído en esta tarde para reunirnos a su alrededor. Él nos ha guardado de todo mal, de todo peligro, y aquí nos tiene gozosos a su alrededor en su presencia. Queremos que el Señor tome el gobierno de todos nosotros, de cada uno de nosotros. El Señor quite todo lo que está de más en nosotros. Todo pensamiento carnal, toda cosa extraña, todo sueño, todo cansancio. Padre, llévatelo lejos de nosotros. Danos la libertad, Señor, que nuestra alma anhela para poder entrar a tu presencia. Señor, queremos que bendigas a nuestros hermanos que vienen en camino aún. Que los protejas, Señor, que los guardes del peligro y del mal. Queremos que bendigas también a aquellos que han quedado en sus trabajos, en sus casas. Tú conoces, Señor, los motivos, las razones. Señor, que las bendiciones del cielo caigan sobre nuestros hermanos. Que los que nos están clamando y tirando de ti, Señor amado. Ayúdalos en esta tarde, a los que no podrán estar acá reunidos, Señor. Tu gracia sea con cada uno de nuestros hermanos. El Señor bendiga a su siervo, nuestro pastor. El Señor bendiga a los diáconos, a los sujieres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas. Y a todos y cada uno de nosotros. En ti confiamos, bondadoso Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Señor, bendito es el Señor. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios. Al lugar, al santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Casa de la noche, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo. Por la sangre, por el reventor. Señor, llévame al lugar, Santísimo. Pócrame, limpiamé, llévame a ti. Señor, llévame a tus atrios. Tengo hambre y sed de justicia. Ayuda al santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Tengo hambre y sed de justicia. Tengo hambre y sed de justicia. Yo solo encuentro un lugar Llegame al lugar Santísimo Por la sangre del cordero Llegame al lugar Santísimo Por la sangre Llegame al lugar Llegame al lugar Señor, llévame al lugar Llegame al lugar Señor, tu rostro quiero ver La cadera, llévame al lugar Donde el sacerdo te canta Tengo ames y justicia Yo solo encuentro un lugar Llegame al lugar Santísimo Por la sangre del cordero Llegame al lugar Llegame al lugar Santísimo Al lugar Al lugar Santo Al altar Que roce Señor, tu rostro Quiero ver La cadera, llévame al lugar La cadera, llévame al lugar Santísimo 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 Por la sangre Gloria, llévame al lugar Gloria, gloria a Dios Aleluya Es lo que deseamos de nuestro Señor Llevame Señor al lugar Santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Lo deseamos con todo el corazón Aleluya Y todo es de mi Cristo Por él y para él Todo es de mi Cristo Por él y para él Todo es de mi Cristo Por él y para él A él se ha dado gloria 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 De la salguría de Dios A él se ha dado gloria 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 A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre caerá. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre caerá. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo. Por Él me pagaré. Todo es de mi Cristo. Por Él me pagaré. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, por siempre caerá. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Gloria, 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 gloria al Dios del cielo, al Creador de todo. Te adoramos Padre, bendecimos tu santo nombre, tu precioso nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, en el cual tenemos salvación, vida eterna. Gloria a Dios, sanidad para nuestras vidas, libertad para cada uno de nosotros. Solo en tu nombre, Señor, encontramos todo lo que nos hace falta. Gloria a Dios para siempre. Honor y gloria sean dados al único y solo Dios, al Soberano, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabanzas a su nombre. Reciba el Señor nuestra gratitud. Reciba el Señor nuestra alabanza y nuestra adoración. Reciba también el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y el Señor bendiga cada vida, cada corazón, cada economía, cada familia representada en este lugar. Gloria a Dios para siempre. En ti confiamos Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos, sigue sonando la séptima trompeta. Padre, en el nombre de Jesús, sigue sonando la séptima trompeta. A prepararnos como nuestro de Dios, sin tu rechaza, bloqueando el ángel, que quedará en la tribulación. ¡Gracias! 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 Amén. 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 El Señor está aparejando la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Tenemos un aviso que dar. Su siervo dice que este miércoles próximo, miércoles 5, hay reunión de asamblea en la Casa Shalom. Próximo miércoles, miércoles 5 de julio, reunión de asamblea. Ese es el aviso. Y aquí tenemos una nota. Ahora, hermano, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para pedir la oración por mi hermana Matilde, que tiene fuertes dolores de estómago para que Dios sea sanándola. Hermano Giancabini. Y esa es la única nota que hay. Todos estamos bien. Si usted no alcanzó a escribir una nota, se pone de pie, levante sus brazos al cielo. Y el Señor conoce nuestro corazón. Señor, quizás los necesitados estén en sus casas, enfermos, en cama. No sabemos, oraremos por ellos también. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial. Estamos contentos, Señor amado. Estamos muy agradecidos con el Señor, quien nos ha traído en esta preciosa tarde de día viernes. Señor amado, estamos alabando, bendiciendo y adorando su precioso nombre. Estamos contentos, Señor. Usted nos trajo. Y usted llegó primero que nosotros a este lugar. Nosotros lo creemos porque su palabra dice que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, allí estaría en medio nuestro. Así lo creemos nosotros. Entonces creemos con todo el corazón que somos un pueblo grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor está aquí. El Señor ha venido para bendecir nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser. El Señor está sanando a los enfermos. El Señor está liberando al cautivo. El Señor está supliendo la necesidad de su pueblo. El Señor bendiga a la hermana de nuestro hermano Yancabil, que tiene este dolor de estómago. El Señor es el gran sanador. Señor, nuestro Dios, en nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Señor bendísela para tu gloria. Sana a la bondadoso Padre Celestial. Ese es nuestro deseo. Y levantamos nuestros brazos al cielo. El que tiene una aflicción, un problema, una batalla, una lucha, una enfermedad. Señor, estamos confiando, Señor amado, que para ti no hay imposible. Confiamos y creemos. Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en día de tribulación. Oramos, bondadoso Padre, por tu pueblo, que está en sus casas, Señor, tal vez en sus trabajos. Y quizá haya alguno enfermo allá, Señor, que levante sus brazos al cielo. Si está viendo este culto, el Dios del cielo está viendo su mano levantada, rindiéndose ante la presencia del Señor. El ángel del Señor visita los hogares de los creyentes. Gloria a Dios para siempre. El Señor es nuestro sanador. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, bondadoso Dios de la gloria. En ti confiamos. Recibimos del cielo, Señor, las bendiciones redentivas que tú has puesto sobre la mesa. Nosotros estiramos nuestro brazo y tomamos lo que necesitamos de allí. Somos un pueblo muy privilegiado. Cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias, porque tú tienes todo servido para que nosotros lo tomemos, nos alimentemos de ello. Muchas gracias, bondadoso Dios. Ahora entraremos a su palabra preciosa y queremos que su palabra se mueva a través de nuestras avenidas. Su palabra limpia los canales, Señor. Señor, que vaya directo a la tierra de nuestro corazón, que encuentre una buena tierra aparejada para recibir la palabra en esta tarde. Señor, y su palabra haga vida en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Señor, la simiente de vida produciendo a ciento por uno en nuestros corazones. Señor, bendice a tu siervo, nuestro pastor. Ayúdalo, Señor amado, en esta tarde. Bendice, Padre, su garganta. Bendice a sus amigas, la Señor. Dale de tu gracia, Padre, para que él pueda predicar tu palabra como nunca. Que nosotros y él seamos grandemente bendecidos a través de tu palabra. Y que tu pueblo allá en la lejanía también reciba de las mismas bendiciones que estaremos recibiendo nosotros en este lugar. Solo tenemos que creer. Se nos demanda fe para que el Dios del cielo se mueva. Dentro de nuestros corazones. Gracias, muchas gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos. Nuestro hermano necesita que oren por él. Nuestro Padre celestial. Real, bondadoso Dios. Estamos en su presencia. Su gloriosa presencia. Usted dijo que estaría en medio nuestro, Señor. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. El ángel del Señor está en este lugar. Y aquí ha venido este joven, Señor. Usted sabe lo que él padece, si tiene alguna enfermedad, alguna necesidad en su carne, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Nosotros no lo sabemos, pero usted conoce todas las cosas. Oramos, bondadoso Padre, por liberación para este joven. Señor, usted dijo en su palabra que los creyentes de su palabra pondrían las manos sobre los enfermos y estos serían sanos. Y así lo creemos nosotros. Entonces, en el nombre de Jesucristo, nuestro salvador, nuestro gran sanador, oramos, Señor amado, por este joven, para que tú hagas con él misericordia y te muevas, Señor, en misericordia sobre su vida. Y que hagas en él, bondadoso Padre, tu perfecta voluntad, lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado salvador, nuestro redentor, nuestro ayudador. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a recibir su palabra. Diciendo, cuando estemos en gloria.